de que manera te olvido si te miro en cualquier gente si tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor de que manera te olvido si te miro en cualquier gente si tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor de que manera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!